hola amigos como están buenos días por la mañana cómo se encuentran 4 30 de la mañana y bueno ya me encuentro aquí en el punto de reunión ya estamos con el equipo listo casquito la gopro listo para grabar y nadie nadie aún pero bueno ya en un momento que lleguen me comunico y nos vamos estoy rodando en lo que es el libramiento ya tic la vengo probando mis exploradoras miren esas son las bajas voy a pasar a las altas esto de lo que alumbran ahora voy a poner las exploradoras en acción bueno no se ve pero aquí aquí se va a ver muy bien miren nada más el power de las exploradoras no no otro nivel me agrada me agrada sencillamente me agrada gracias pues bueno ya estamos llegando a lo que es la caseta de libramiento tix la chilpancingo y bueno traigo aquí ya lo siento las exploradoras quiero mostrarle el poder de esa quiero detener un poco el vídeo para mostrarles mire donde se rompió el soporte del mentón este es el que utilizaba yo normalmente para grabar los vídeos y resulta que se se rompió este es el soporte de abajo que viene pegado precisamente a esta parte esto debería de haber ido pegado así pero ni con cola loca iba a funcionar porque pues obviamente carga mucho peso carga el peso de la cámara el peso del cableado del micrófono y pues esto ya no iba a ser reparable lo que se me pasó fue llevarme el repuesto aquí ya tengo uno listo en tres marías costaba este este soporte 250 pesos pero en aliexpress obviamente los conseguí en 50 pesos y ya tenía un soporte entonces no quise comprar uno para mi avaricia pero pues bueno ya tenemos aquí el nuevo miren nada más listo para montarlo y tengo otro extra y claro voy a pedir uno más y ahora sí lo voy a cargar en mi mochila regresamos al vídeo ya llegamos amigos a pequesqui tengo todavía nos cuelga otro rato más pero bueno ya andamos por lo menos aquí miren nada más quería compartir con ustedes este esta hermosa postal que la madre naturaleza nos regala son cosas hermosas algo tan simple amigos algo tan sencillo algo que pareciera cotidiano hay que agradecerlo amigos realmente somos afortunados de poder observar un amanecer miren qué hermoso por eso me detuve por el hecho de que disfrutarán de este amanecer qué hermoso se ve amigos hay muchas personas que no han podido o no pueden salir a disfrutar este amanecer pero hoy quería compartirlo con ustedes amigos realmente impresionante las cosas que puedes llegar a ver cuando te detienes y sales a rodar en tu motocicleta no sé cómo vayamos a grabar el camino amigos hoy si ya tengo más dudas que respuestas pero algo estoy seguro de que lo vamos a disfrutar vamos a pasar tres marías primeramente almorzar les voy a mostrar algunas imágenes y ya de ahí nos vamos a ir al lago de zempuela lagunas de zempuela también conocido qué hermoso pero de verdad quería compartirles estos bien no voy a quedar con las ganas miren el amanecer sublime y en contraste amigos a ver lo voy a poner por acá miren nada más el amanecer sublime el amanecer atrás de mí y fíjense nada más fíjense nada más aquí arriba la luna los dos bellos astros amigos dos bellas dos bellos momentos que habrán pensado en esos momentos tan hermosos nuestros antepasados tener al dios sol de este lado y tener a la bella y hermosa luna aquí arriba todos los paisajes amigos realmente anímate a rodar sal a rodar que eso va a hacer que tengas buenas experiencias de eso se trata la vida de salir a experimentar de tener nuevos conocimientos y nuevas emociones nuestra hermosa inflamante ns 200 pues aquí dando la batería dando echándole los ánimos para salir a rodar y pues simplemente espectacular bueno amigos nos vemos a la caseta porque ya ya pasaron todos los colegas y nos vamos a adelantar porque igual no puedo grabar con la cámara con la gopro así que voy haciendo algunas tomas con el teléfono a unos amigos porque ya ya creo que ya nos tardamos nada más pasamos a hacer pis y ya es hora amigos así que vamos a comenzar a avanzar la vida interesantes interesantes momentos y interesantes cosas que hay que ver siempre qué hermoso se siente que te pase un trailer así un lado tuyo desde esos chidos a toda velocidad así que amigos seguimos rodando sublime de todo qué onda qué onda banda ya andamos aquí en tres marías con la banda con la banda biker miren nada más ya andamos ya llegando con el compañero jova la banda pues bueno llegamos a tres a tres marías y vamos a comer aquí en cimentre y perejil el lugar de el güey nitro que nos ha recomendado entonces vamos a llevar aquí una vuelta bien que vende y en un rato más nos vamos a ir para lo que es laguna de cempuala ahorita vamos a almorzar vamos a aprovechar y pues bueno vamos a ver si encuentro un soporte para la cámara porque eso es lo que me hace falta y por eso no la traigo chinga algo tiene que salir mal siempre en las rodadas bien pudiera estar en mi casa pero no me gusta andar en el arhuendo amigos ni hablar vamos a dar una vuelta y nos vamos a la laguna de cempuala disculpen por la cara demacrada pero si tengo un chingo de sueño se acabó el chiste en tres marías así que nos vamos para cempuala a dar una vuelta por ahí ya ya van arreglando las cosas nos vamos a ir para allá miren el flujo de las motocicletas rodondando como siempre muy buen flujo de motocicletas motocicletas muy chidas por cierto así que andamos aquí en la meca del motociclismo donde si o si debes de venir a dar una vuelta por lo menos una vez una vez en tu vida así que nos vamos nos vamos para para cempuala amigos y 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 que tal amigos valió madre valió madre el video del día de hoy porque y y de verdad que estos lugares son los que valen la pena disfrutar en cada rodada conocer nuevos lugares estar en nuevas situaciones lamentablemente no vamos a poder terminar el video como yo lo quisiera porque les vuelvo a repetir no tuve no encontré el soporte en aliexpress lo tenía en 50 pesos de hecho tengo dos de repuesto en la casa pero aquí en tres marías está en 250 pesos entonces realmente no va a ser posible no va a ser posible que lo compre porque sería pues un mal y una mala inversión pero al final de cuentas quiero que conozcan este lugar y los voy a llevar por lo menos a consumir y a consultar los precios de las comidas y pues qué es lo que se hace aquí les voy a dejar algunos precios de lo que es la vuelta en caballito en pony lo que es la vuelta también en lo que es la lanchita esta que se le pedalea y cosas que vayan a poder hacer en este lugar les recuerdo les recuerdo que tengan mucho cuidado con las curvas es la carretera que va de Cuernavaca a Toluca pasando por Huitzilac está 8 kilómetros si no mal recuerdo de Huitzilac pero tengan mucho cuidado amigos porque las curvas realmente están muy muy cerradas entonces amigos les recomiendo que tomen sus precauciones que no manejen rápido y que sobre todo pues vengan a disfrutar de este maravilloso lugar miren nada más a veces no hay necesidad de llegar a lugares caros simplemente disfrutar este lugar y no decir nada probablemente qué se puede decir cuando el paisaje está hermoso y es el que tiene todas las respuestas cómo decir algo cuando el panorama es el que te da las mil respuestas sin necesidad de decir una sola palabra vive disfruta sal a conocer sobre todo siempre realiza experiencias nuevas digno 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 de paisajes hermosos de calendario de esos que te regalan en la carnicería vamos a saludar a la banda vamos a saludar a la banda que por aquí está sentada por aquí nos van a nos van a contar que les parecieron las curvas que te parecieron las curvas no la neta ya no ya casi moría no la neta si están chidas están como las de Taxco de hecho se nos olvidó traer en nuestro kit un bolillo y un mezcal porque sabíamos que estaban cerradas las curvas pero no sabíamos que estaban tan cerradas de verdad y que se ve que se han salido varios porque están marcadas las carreteras entonces pues bueno al final de cuentas venimos a disfrutar un rato aquí con la banda a desestresarnos a relajarnos y pues bueno ya que no hay ya que no hay soporte para la cámara por lo menos les voy a dejar estos estas imágenes así que unos videotitos para que vengan a rodar a la laguna de Sempoala anímense a salir a rodar ¿Qué actividades te has preguntado Se pueden hacer aquí en Sempuala Puedes dar un paseo a caballo Me parece que son 100 pesos 100 pesos para salir a dar la vuelta En el caballo y sentirte por un momento De esos rancheros Como Iván Sebastián y demás También puedes darte El espacio para venir a volar Un cometa Los cometas están alrededor de los 150 pesos 200, 300 y 400 pesos Dependiendo de que tanto Quieras invertir Obviamente si traes el tuyo pues te ahorras Una buena lana Y también si quieres venir a hacer Tu camping Pues realmente no se necesita mucho Están destinadas ciertas áreas Como estas también Y aquellas donde ya están los fogones Hechos solamente tienes que llegar con tu leña Y pues hacer de comer Lo más rico de la carnita asada O lo que tú quieras Hacer de comer en esos momentos de convivencia ¿Qué más se puede hacer? Se puede dar un paseo en esa lancha Que se pedalea de dos personas 150 por media hora Si te pasas o te excedes de la media hora Pues bueno también te estarían cobrando como el excedente Obviamente está pensado para que Pues obviamente te pases Y sea alrededor de 300 pesos Por la hora Realmente media hora no te va a alcanzar Simplemente vas a dar la mitad Del circuito de la laguna Y si quieres dar el circuito completo Tienes que hacerlo Con una hora completa de 300 pesos Amigo Así que Vete calculando también el dinero El costo de la entrada a este lugar No se cobra Pero se pide una cooperación voluntaria Que te dicen que son Para pues comprar más suplementos Como los cubrebocas Más gel Y pues regularmente Pues dan una cooperación Como de De 10 15 pesos Entonces Pues simplemente También tenlo en cuenta Que eso te lo van a Te lo van a tener en consideración Si tú lo que quieres Venir a darte tu vuelta Por este lugar Así que Hay lugares específicos Para poder venir a Pues a darte tu vuelta Y siempre vas a tener espacios Donde siempre haya Momentos y lugares Que disfrutaran el contacto De la naturaleza Miren nada más Que hermosos caballos Me caen Me caen Están bien hermosos Y claro Los caballos metálicos Lo apasionante De las motocicletas Y para los niños Para los más pequeños Pues también tienen paseos En poni Miren nada más Este poni Y pues bueno Muchos restaurantes Que bueno Están adecuados Obviamente Venden Bebidas Como Preparadas Puedes también Comprar Alimentos Cuando vengas acá Puedes comprarte algún alimento Que tú quieras Puedes venir a disfrutar De Simplemente De De las cosas De la naturaleza Y ahorita Pues bueno Vamos a ver Que onda A ver donde nos Nos vamos a comer Porque ya se hambre Opciones para comer Simplemente Hay demasiadas Escoge Cuáles de tu preferencia Hay muchos puestos Donde puedes pedir Que comer Vamos a elegir alguno Y vamos a ver Que onda Tremenda agüita Me acaban de mandarme Vamos a hacer la comparación De una cerveza No manches A esta madre Le ha de caber Como un Un litro Un litro y medio Yo creo Tacos de barbacoa De lujo Un somecito Taquitos Nos vemos De regreso a casa Que ya es hora Antes de que nos de sueño Y nos echemos a dormir Porque Que nos de mal del puerco Así que Vámonos pues Saludos 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 Desde Paso Morelos Ya vamos de regreso A casa Y pues bueno Nos detuvimos Un rato Porque pues Tenemos que descansar Ya que de verdad Es muy cansado Andar echando la vuelta Acá Y nada más Y ya andamos aquí Ready Pues ahí nos vemos amigos Me gustó El día de hoy Que nos acompañaran A rodar Espero que se encuentren Muy bien La pulsa DNS Respondiendo como debería Y pues nos vemos En el siguiente video Espero Que esta vez Salga mejor Que el de ahora Un saludo amigos Y nos vemos Hasta entonces Cuídense mucho